Oh, si, lo se, se que esta saga de videos es una de las favoritas en este canal, y es por eso que cada cierto tiempo, me doy la tarea de traer una nueva entrega para el deleite de todos nosotros. Si ya eres veterano conocerás de sobra el formato, simplemente te presentaré 10 personajes creados por la fanaticada de la serie, unos más originales que otros, pero que al fin y al cabo son aportes de la comunidad los cuales me agrada compartir con ustedes. Ha pasado muchísimo tiempo desde que no hablaba de nada relacionado con htf, así que si lo deseas, puedes enviarme un mensaje privado, para así refrescarme la memoria si es que tienes algún personaje que te gustaría yo comentara en esta sección. Ya sin más, podemos comenzar con esta décimo séptima parte, de comentando sus hocks. Arriba de Erchi. Kyle, es un mamut de color marrón de abundante pelaje, con la marca abdominal de un color más claro. Su cabello, pelaje del cuello, uñas y final de la cola son de un marrón oscuro, físicamente destacan su trompa, sus colmillos blancos, sus piernas y brazos de paquidermo. Kyle fue creado por la doctora Lina, una científica que trabajó para el gobierno en un proyecto secreto, con el que se pretendía crear supersoldados mezclando ADN de dinosaurio con ciudadanos comunes. Este proyecto terminó en un gran desastre en parte por una serie de errores, y Lina, con el fin de evitar verse involucrada en esto, creó también a espaldas del gobierno un equipo de cuatro animales extintos, entre ellos Kyle, con el fin de detener a Tila, una villana nacida de aquel fallido experimento. Él es alguien reservado, serio y educado, el más inteligente del grupo y ejerce como el estratega y cerebro. En sus ratos libres le encanta la lectura y es bastante común que siempre que aparezca se le vea leyendo libros, especialmente obras clásicas. Kyle siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros durante las misiones, aunque de vez en cuando pueda discrepar. Siente una enorme lealtad y respeto hacia Lina, a la que ve como a su madre y jamás se negará a cumplir toda tarea que ella le ordene. También parece llevarse especialmente bien con Lina, y muchas veces se los ve juntos hablando de diversos temas. Paches, es un ciervo morado con parches por todo el cuerpo, además de tener un torso y brazos de color incorrecto. Actualmente solo ha aparecido en un episodio hasta la fecha, y a diferencia de Mime, Paches realmente habla. Sus coseduras no están relacionados biológicamente con Mime, simplemente son extremadamente parecidas. Aparecidos. Sky Blue, es un mapache de color celeste con la marca de la cara, rayas de la cola, pies y manos de color más oscuro, mientras que su marca abdominal e interior de las orejas es de un celeste más claro, físicamente destacando su flequillo y su cola despeinada. Es amigo de uno de los hijos de la familia Grenish, y aunque no tuvieron mucho contacto en su infancia, esto cambiaría años más tarde en el instituto, cuando se hicieron amigos al estar en la misma clase, antes de esto no era especialmente violento, pero puede que sus nuevas amistades le mal influenciara. Poco tiempo después se hizo conocido en el instituto como uno de los bravucones del lugar, convirtiéndose en el miedo para el resto, al estar siempre molestando a los demás. Serían tristemente conocidos como la panda de abusones local, y más tarde él también se dedicaría a trolear y a hacerle bullying a la gente por las redes sociales. Es alguien maleducado y antipático, le gusta molestar y meterse con los demás, este hecho ha provocado que muchos lo odien, tanto en las redes como en la vida real. Por otro lado, le gusta mucho jugar videojuegos especialmente los competitivos, aunque como es algo torpe casi siempre hace trampas para ganar gracias a programas externos que se descarga de internet. En su forma por defecto, ella es una criatura de color verde la cual parece una mezcla entre un mamífero y un reptil, con una cola y hocico alargados. Su marca abdominal es blanca al igual que la parte inferior de su cara, manos, pies, y final de la cola y orejas. Físicamente se puede notar que el interior de su boca es verde al igual que el de sus orejas, y entre sus rasgos más resaltantes, caben señalar sus colmillos, sus orificios nasales en lugar de una nariz de corazón, y su sangre verde brillante. De origen desconocido, Thundergear, llegó a la Tierra en el ovni llamado Delta Starlit. Se cree que era usada como fuente de energía para la nave, esto se debe a que su especie, es capaz de generar una gran energía eléctrica. Por lo tanto ella no era la única a bordo cuando empezó el viaje. En esta había otra criatura similar, no obstante murió en el trayecto de ida a la Tierra, al emplear toda su energía, de hecho, su cadáver reseco se puede ver en un tubo de cristal en la nave. Sea como fuese, Thundergear, se fue de aquí al romperse el tubo escapando a la velocidad del rayo, literalmente provocando que Delta tuviese que hacer una parada de emergencia. Desde entonces, ella ha estado escondiéndose e intentando pasar desapercibida, cosa que no es tan fácil como cabría esperarse. Es de personalidad alegre y curiosa, también bastante juguetona e hiperactiva. Al ser una especie de criatura cambia formas, es capaz de adquirir la apariencia que sea, sin embargo tiene limitaciones como los objetos demasiado complejos y tampoco puede cambiar su peso o tamaño. Ella utiliza esta habilidad para adquirir la forma de otros personajes y así no llamar la atención. Entre sus habilidades aparte de las ya mencionadas, están las de poder disparar desde cualquier parte de su cuerpo rayos eléctricos, y la de poder convertirse en energía y desplazarse a la velocidad de este, no obstante, esto solo puede hacerlo unas pocas veces al día debido al desgaste. Oili, es un calamar gris, el cual es el típico personaje que actúa como matón, ya que le encanta rociar tinta a otros, bloqueándolos. Sus muertes, en su gran mayoría implican arrojarse a chorros y estrellarse violentamente. No hay más información acerca de él. Munchies, es una oruga china con antenas azules cobalto, y marcas colorcian en sus segmentos de la parte inferior. Algunos de sus datos son, por ejemplo, que le encanta comer verduras, es buen amigo de Kudles y Toti, y por su naturaleza de insecto, a Munchies no le gustan para nada los aerosoles contra bichos, las trampas para moscas ni las verduras podridas. Hots, es una rata canguro naranja con patas enormes que trabaja como pilota. Tiene el pelo largo y castaño con una cola, usando gafas y guantes negros. Realmente ama y disfruta saltando por todos lados, sus enormes pies también ayudan a que se interese aún más, pero no puede o nunca camina normalmente debido a esto. Los pies fuertes de Hops la ayudan a saltar a lugares más altos y podría sobrevivir fácilmente a una caída desde un sitio elevado, al menos con lesiones si salta demasiado. Es una persona amigable y activa, puede llevar y sostener a cualquiera para que salte con ella, incluso con uno pesado, ya que en realidad se las arregla para llevar cosas más grandes. Al igual que Nimbus, realmente disfruta de las actividades aéreas y también ama su trabajo de pilotar, parece gozar aceptando desafíos que se adaptan a su carácter, aunque los saltos pueden causar caos a los demás e incluso a ella misma, ya que a veces no puede controlar su salto y hace que vaya al lugar equivocado, esto sucedía cada vez que entraba en pánico o saltaba rápidamente. Leedar, es una criatura híbrida artificial de color gris y oscuro, que se asemeja a un animal, con orejas de conejo, púas de puerco espínico y cola de ardilla. Tiene las puntas de los dedos de color rojo al igual que sus ojos, y estos ojos brillarán completamente cada vez que esté enojado. También usa un par de pantuflas de conejos similares a las de Kugles, excepto que las suyas son grises con ojos rojos. Es una parodia de Big Han, más conocido como Noobs Aybot de la serie de videojuegos Mortal Kombat, lo que explica el origen de su nombre, ya que su creador se llama Radel, y Leedar, es simplemente lo mismo pero escrito al revés. Scratches, es un bilby azul claro con un ojo vago y tres pelos largos en la cabeza, de ahí su nombre. Se le ve constantemente rascándose debido a su grave problema de pulgas, es un personaje hiperactivo, que a menudo se mueve con nerviosismo y haciendo ruidos rápidos parecidos a parloteos cuando habla. Su problema de pulgas es tan grande, que se volverá loco e intentará casi cualquier cosa para aliviar su picazón, como en su aparición debut, donde gasta todo su dinero en un rascador de espalda y champú, para luego terminar despellejándose y frotándose contra las púas de Prickles. Blobet, es un pez globo rosa grisáceo que a menudo se ve con el ceño fruncido. Tiene muchas razones para estar triste dada su baja autoestima, uno de sus mayores problemas es la apariencia de su rostro, tampoco puede perder peso, por lo que es perezoso y letárgico. Más aún, cree que es el último pez globo con vida, a veces tratando de buscar a otros iguales a él. Chau! 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 Chau!